hoy vamos a hablar sobre la meditación quizás están escuchando mucho la radio en la tele que hay que meditar para estar tranquilos y uno no tiene idea de qué se trata la meditación lo te pasa como a mí hace muchos años que pensaba que meditar era para algunos pocos que había que estar en situaciones especiales en el himalaya y luego me fui dando cuenta fui estudiando me fui adentrando que meditar es una herramienta que podemos utilizar todos la forma de hacerla es práctica es la única manera así como entrenar su músculo también tienes que entrenar tu mente así que voy a compartir algunos tips para que tengas en cuenta y puedas trabajar con tu meditación meditar es estar en lo que estás haciendo puedes estar pintando un cuadro puedes estar haciendo el jardín la huerta y estar meditando lo importante es que tu columna esté alineada cuando decidas ponerte a meditar y que busques un espacio que te dé tranquilidad que no entren a molestarte quizás sin poder pongas una música suave y busques sentarte puede ser sobre un almohadón si te cuesta estar sentado derecho solo en el suelo o en una silla lo que no debes hacer es dejar que tu columna se flexione y pierdas la alineación de tu columna y tu cuerpo cuando logres y sientas que estás alineado vas a comenzar a cerrar tus ojos a sentir que relajas el rostro el cuello los hombros y que a la vez de relajar las tensiones innecesarias poder mantener esa línea que proyecte tu columna hacia el universo y hacia la tierra siempre en los dos extremos opuestos una vez que sentís que estás en esa postura comenzó a observar tu respiración como respiradas qué cantidad de veces inhalas y exhalas cómo son tus inhalaciones que es cuando entra el aire y tus exhalaciones que es cuando salen si son largas qué temperatura tiene el aire cuando entra qué temperatura tiene el aire cuando sale y cada vez que tu mente se vaya porque se va a ir a los ruidos de afuera a lo que tienes que hacer al problema que podés llegar a tener tienes que volver a prestar atención a tu interior a tu respiración a tu postura a la música que quizás estés escuchando estar presente en el estado ojalá te sirva ojalá lo puedas hacer sin tener duda miralo en las redes que lo vas a poder escuchar las veces que quieras quédate en casa especial salud te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo lugar